Cuando el tiempo falte, sé que quiero verte más Todo está por verse, la verdad no acaba más Esta vida es por vos, no se la ve más allá La versión que queda, siempre va a ser la que tú Me duermes en mi voz, me dejan de temblar Lejos en tu piel, que no se apara No perdimos nada, solo se esfuma un final Todo va por dentro, siempre el frío llega al mar Esta vida es verdad, no se la ve más La versión que quieras, siempre, siempre fuiste tú Me duermes en mi voz, me dejan de temblar Lejos en tu piel, que no se apara Me duermes en mi voz, me dejan de temblar Lejos en tu piel, que no se apara Me duermes en mi voz, me dejan de temblar Lejos en tu piel, que no se apara Me duermes en mi voz, me dejan de temblar Lejos en tu piel, que no se apara Lejos en tu piel, que no se apara Lejos en tu piel Muchas gracias.